Así es bien, gracias, un gusto de estar aquí, siempre con el honor y convivir con la gente, siempre darnos a conocer las nuevas, claro que sí, con un nuevo nene en casa, un nuevo bebé de verde y oro, que es lo genial. Sí, claro, yo creo que el primer cinturón fue el punte para caminar, caminamos sobre la plataforma, subimos a un nuevo nivel y ahora hay que volver a caminar, y yo creo que en el olvido no, yo creo que ahorita despuntan los dos exactos porque es un doble campeonato, entonces el primero suma más este, entonces los dos yo creo que van de la mano y claro que sí, después de una pelea, si a eso nos referimos, pues yo creo que es lo normal, un par de días, a lo mejor una semana o dos, depende de cómo sea la intensidad de la pelea, pero ya estamos recuperados, todavía más esperamos que termine de sanar la ceja para poner nuevamente fecha. Sí, por supuesto, la verdad nosotros no, pues no somos de hacer fiesta o alguna otra cosa, de reventarnos, si lo podemos decir así, después de una pelea, al contrario somos, o yo en particular trato de ser más caseros y luego, sí, siempre con la familia, porque es la primer base, es el primer equipo, siempre la gente que estamos alrededor, pues es la que sí ves detrás de cámaras, si hay una lesión, si sufriste, si no sufriste, todo lo que vienes arrastrando durante la preparación, y yo creo que es la primera que debe de, o la que merece festejar, saborear, porque es la primera que está ahí. Entonces realmente, pues ya eran como las dos de la mañana, tal vez, que llegamos ahí a comer, y pues no me interesa, no, o sea, no me interesa irme de fiesta, prefiero estar con mi gente, entonces tampoco el horario me interesó, si mi gente y más que son mis papás tienen hambre, pues busco dónde poder cenar, digo, ya es ahora, salimos tarde de la arena, más o menos una y media de la mañana, entonces lo que llegamos al hotel y buscamos dónde cenar, entonces lo principal es que ellos estuvieran a gusto, ya bien cenados, después de, pues, la quiera o no, el estrés, la preocupación, la presión, de ver a su familiar allá arriba del ring, entonces ya es una forma de compensarlos y consentirlos. Yo creo que con esa intensidad y con la locura, de alguna manera, pues yo creo para mi familia, o para, no sé si para mí también, pero tal vez puede llegar a ser estresante en el aspecto de depresión, de que, pues, empieza la preparación y de repente si fallece, de repente si el sparring no llegó, cosas de esas que a lo mejor estresan a la familia, ¿no? Pero con esa locura y esa emoción de vivirlo, ¿no? Porque de repente ahora en pandemia y todo eso dicen, ya necesitamos ese ajetreo, ¿no? Entonces yo creo que también para la familia es parte de una adicción y de esa alegría que se lleva. Bien, yo creo que esa sí es una locura, realmente, o sea, tener papá y entrenador bajo el mismo techo es muy difícil, porque él no pone limitaciones, no divide, ¿no? El mismo entrenador, de hecho yo no tengo papá, tengo entrenador todo el tiempo, ¿no? Y bajo la casa es lo mismo, el entrenador, mi papá si no habla de box, no es él. O sea, desayuno, come, cena, sueña, box, todo box, ¿no? Hasta para ir al baño es box. Entonces de repente sí es un poco complicado, ¿no? Porque sí llega el momento en donde quiere respirar, ¿no? Entonces mi papá está en el entrenamiento, a veces sí está, a veces no está, combino con Don Nacho, entonces a lo mejor uno o dos días entreno con mi papá, dos días con Nacho, dos, tres días solo, entonces de alguna manera todo es equilibrado, pero muy a gusto. Sí, pero no, no natural en el aspecto que yo dijera, llévenme a box, ¿no? Entonces mi papá, pues realmente yo era un niño, de ojos cerrados, por decirlo así, yo hacía lo que, pues literalmente, ¿no? Un niño hace lo que el papá le manda. Mi papá fue boxeador, hizo 21 a 1, ¿no? Entonces cuando pierde mi papá se retira. Nazco yo y entonces él empieza a ver qué es lo que me puedo ofrecer y me empieza a meter a boxeo, ¿no? Entonces él me empieza a entrenar como un juego, así de venas, 3, 4, 5 rounds, ¿no? En la sala de la casa, realmente pues la economía no nos daba. Mi papá rascó la loza, quitó la mesa, rascó la loza, encontró la varilla, un ganchito, un lazo, y me acomodó ahí una perita y un costal, ¿no? Que mi costal era de un pantalón, o sea, de mezclilla, literal. Y para la pera, pues era lo mismo, rascó y luego abajo puso un arnés y ese era mi gimnasio, un costal y una pera y parada de contar. Todo el tiempo, todos los años fueron los gimnasios. Mi papá me hizo mi carrera amateur en el aspecto que me empezó a entrenar desde pequeño y entonces empecé a, me empezó a llevar, empezó a engagar en boxeo amateur, él no lo sabía. Y de repente me iba a la fiesta molera, a las pelitas del mercado, o sea, todo eso. Y de ahí fue, empecé a levantar, ¿no? A ganar, a ganar, a ganar, hasta que llegamos a, se empezó a empapar un poco más mi papá. Me llevó a los torneos regionales, o más bien, los torneos delegacionales, ¿no? En el distrito. Donde empecé a destacar, igual ganando puro primer lugar. Y entonces sí, ya la selección del distrito me adoptó, o me gané mi lugar para estar ahí. Y empecé a destacar a nivel nacional, donde ya empezaron los internos, los regionales, perdón, los estatales, los regionales y a nivel nacional. Nos fue muy bien, o nos salió muy bien, gracias a Dios. Ganamos, hice siete nacionales, y siete veces campeón nacional consecutivo, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo. Entonces, no es que yo dijera, me lleven a boxeo, mi papá me inició. Entonces, yo no sabía, no sabía la que era el boxeo amateur, realmente, perdón, profesional. Es una mente que me dedicaba al amateur, que mi papá me llevaba. Y ya ojos cerrados, ¿no? Conforme vas creciendo y vas dando resultado, vas obteniendo la conciencia de correr, de entrenar. Que, pues, esa disciplina siempre me la dio mi papá, ¿no? Y no es de que quisiera, es de que tenía que hacerlo. Y, pues, conforme vas avanzando, vas creciendo, vas obteniendo resultados, pues, te vas dando cuenta lo que implica ser boxeador, ¿no? Y, entonces, sí, más allá de un boxeador amateur, que es el profesional. Fíjate que eso, yo creo que desde que empecé, fue eso no por mí, sino por mi papá. O sea, tengo que, no era de que quisiera, era de que tenía que hacerlo. O sea, de que decía, ay, hoy no entrenó. No. Era de lunes a lunes entrenar. O sea, ni los domingos me daba descanso. Entonces, inconscientemente, pero consciente, inconsciente en el aspecto de que, pues, nunca dije, ah, el boxeo, yo soy de aquí, ¿no? Entonces, conscientemente tenía que hacerlo. Entonces, fue una disciplina impartida entre forzosa, no forzosa, ¿no? O sea, forzada de que era de ley, ya era parte de la disciplina, como ir a la escuela. Pero no forzosa porque ya lo hacía, ¿no? Entonces, cuando, sí, digo, pues, sí, esto es como lo mío, si no quiero dedicar a esto, lo decía por mi papá, porque mi papá me lo inculcaba y me lo planeó. Entonces, inconscientemente yo ya lo traía, ¿no? Pero yo creo que ya en los resultados también son los que te motivan, ¿no? Yo creo que a partir de ahí de llegar a un campeonato nacional, que no pensaba ganar un campeonato, o sea, no sabía qué era eso y cuando lo gano en mi primera olimpiada, pues, llego con temor, con miedo en el aspecto de que varios compañeros ya eran la segunda o tercera, dicen, no, yo la primera no, me quedé en regionales. Entonces, de repente vas avanzando, avanzando, avanzando y rompes con lo que muchos no pudieron hacer, entonces, internamente me motiva, ¿no? Y así consecutivamente hasta que digo, pues, creo que sí da resultado nuestro boxeo y puedo dar más. Por supuesto, yo creo que es una alegría, aparte de ser personal, es una alegría que me motiva también día a día a levantarme, a entrenar, a estar ahí, ¿no? En la disciplina. Y es algo bonito, digo, a lo mejor todavía no se reconoce, a lo mejor la gente no le pone atención, no sé, no se ha difundido correctamente, pero 36-0 con dos campeonatos del mundo es un récord que no todo el mundo tiene, apenas me estaban diciendo, creo que Chávez y yo, ahora me comparan con Chávez, digo, ya llegar a esos niveles que la gente empiece a compararme, pues es algo extraordinario, ¿no? Digo, Chávez es una figura hecha y sólida, y que me digan, tienes un récord que no han hecho más que Chávez, al parecer, y digo, puta, son niveles altos para mí, ¿no? Son top. Y seguir haciendo historia, y prometo Dios, seguir invicto, y si vamos por un tercer título, digo, puta, que bien, ¿no? Sí, claro, yo creo que en todo aspecto, ¿no? Si hablamos en general, si hablamos de aspectos personales o boxísticos, yo creo que hay varios, y a veces intento no quedármelos, este, y te podemos mencionar todos, algunos, perdón, este, deportivamente, pero prefiero, pues no quedarme con eso, ¿no? Digo, trabas siempre hay, de repente, desde el amateur, pues, lugares o condiciones que te quitan desde el escritorio, cuestiones de preferencia, ¿no? Podemos decir cuestiones de esas. Profesional, pues yo creo que hay trabas, tanto a lo mejor internas como externas, pero también está bien, porque si no, de eso no aprendes, ¿no? Entonces, eso te hace avanzar, ¿no? En cuestión personal, pues yo creo que también hay varias cosas, todo el mundo tiene un moralito que cargar, ¿no? Creo que con la familia, con el amigo, la esposa, el hijo, como sea, pero todo el mundo tiene un moralito. Entonces, lo importante y lo bonito es saberlos, saberlos pasar, saberlos volar y limpiarte de ellos, ¿no? Y sobre todo, pues avanzar, ¿no? Que gracias es lo que me ha dejado. ¿Qué es el boxeo actualmente para ti? Es mi vida, o sea, desde, no actual, sino pasada, intermedia y futura, este, el boxeo es mi vida, es mi estilo de vida, ¿no? Realmente. No sé lo que luego ya me pregunto, digo, si yo no fuese boxeador que fuese. La verdad no sé si un profesionista o, pues, un bueno para nada, un vago, o sea, realmente no sé qué fuese de mí. Últimamente quedarme dormido en mi cama y quedarme viendo películas que antes yo escuchaba eso y decía, ay, qué hueva, porque siempre soy, siempre ando activo, ¿no? Y de repente si no tengo nada que hacer, siempre me tengo que estar moviendo, porque ya es mi ritmo. Todo el tiempo tengo actividades. Pero ya últimamente sí de repente hace, ay, qué rico disfrutar la cama, viendo una película, estar ahí, ¿no? Pero un pasatiempo, pues, me gustan, por ejemplo, los autos, ¿no? Entonces, autos deportivos, correrlos, autódromos, las motos, todo eso es como un ambiente. Entonces, de repente, si tengo espacio, chance, y si hay algún evento, pues, voy, ¿no? Tal vez ir a nadar, o que ya tengo más de un año que quiero ir a unas aguas termales y no se ha podido, pero también es algo que disfruto, estar con la familia. Y, bueno, ya últimamente, pues, el gimnasio me absorbe también, ¿no? En el aspecto de mi gimnasio personal, pues, siempre hay que estar viendo esto, atendiendo a la gente, que hay que... siempre hay detalles. Entonces, tal vez a veces el tiempo que me sobra, igual lo invierto ahí. Pues, Don Nacho Baristán, empecé con él desde que debuté, ¿no? Mi papá, Don Nacho y yo somos los que estuvimos desde la primera pelea profesional, pero yo creo que es un emblema, ¿no? Digo, ¿qué más hablamos de Don Nacho si lo conocemos, no? Es un viejo lobo de mar, que siempre se lo he dicho, con todo cariño, porque él sabe lo que hace en la esquina y creo que nos entendemos. Yo creo que él no batalla conmigo, realmente no es que esté ahí de energía y con las esquinas. Sabe cómo trabajo arriba del ring. Sé cómo trabaja él, entonces yo me siento tranquilo. Si me cortan, que últimamente ha estado pasando, yo sé que él tiene el temple y sabe cómo controlarlas. Entonces, es algo que no... no me estresa si me abre, no me preocupo. Digo, sí le dije... te dije que en la cara no, porque de eso vivo, pero luego se enojan que uno les va pegando, ¿verdad? Pero yo creo que es un ícono como figura. La parte del boxeo está haciendo historia y yo creo que el respeto a cada persona de mi equipo siempre lo tiene. Yo creo que si ganamos una tercera y una cuarta, ojalá, primeramente Dios, así sea cuarta corona, pues yo creo que algo diferente a todo lo que se ha hecho, ¿no? O sea, potencializar, no simplemente a lo mejor ganar un cinturón que no es básico, que no es fácil también llegar ahí, pero si podemos hacer... a mí me gusta... no me gusta lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, me gustan siempre cosas diferentes y si podemos marcar ese punto, ese parte de aguas de una cuestión, un récord diferente en el boxeo, mucho mejor. Sí, por supuesto, queremos pelear antes de que acabe el año, queremos hacer dos peleas en el año mínimo, entonces estamos viendo ahorita, pues, fechas a ver cómo está. Me parece que la pelea de Leo Santa Cruz, esperemos, se pueda hacer. Me parece por ahí que donde está él no la autorizaron y, pues, también decían que cómo es posible, si la utilizaron a Golovky, Canelo, como en esta ocasión, no, ¿no? Y es una pelea grande, es una pelea fuerte y, pues, literalmente no sé por qué, pero estamos en negociaciones, ¿no?, de esa pelea. Sí, claro, digo, ya llegamos a un nivel donde necesitamos rivales de ese porte, ¿no? O sea, no minimizo a nadie, todos son fuertes y todos venimos empujando desde abajo, ¿no? Pero tengo mucho que perder y nada que ganar en ciertos puntos, entonces yo creo que necesitamos alguien donde que sea mutuo, ¿no? Un gana-gana, o sea, se gana y se pierde, pero que sea al mismo nivel, o sea, no regresa. Muchas gracias a la gente que nos vea, a la gente que sigue el periódico, felicidades también al periódico por buen trabajo que hacen y que nos sigan, a la gente que aún no nos sigue, que esperan de una vez Rey Vargas Vox en todas las redes sociales, cualquier red Rey Vargas Vox y la página de mi gimnasio también, ahí pueden encontrar información, instalación en Jim, los leones del Rey. Rey Vargas Vox, Jim, los leones del Rey. Esas dos páginas que nos sigan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!